En un vibrante encuentro con múltiples llegadas al arco por parte de ambos conjuntos, la selección de Alemania rescató el empate como local 1-1 ante su similar de Serbia en el estadio Volkswagen Arena. El delantero serbio Luka Jovic puso arriba en el marcador a su selección al minuto 12. Sin embargo, la respuesta de los alemanes se dio hasta el minuto 69 cuando puso el empate por conducto del mediocampista Leon Goretzka. El combinado de Alemania visitará el próximo domingo su similar de Holanda para disputar la jornada 2 de la fase clasificatoria para la Eurocopa 2020. Para Noticel.mx, Orlando Fernández Noticel.mx, Orlando Fernández Noticel.mx, Orlando Fernández Noticel.mx, Orlando Fernández